Hola gente, ¿cómo han estado? Espero que muy bien, esta vez les traigo 50 curiosidades sobre Super World Box Sandbags, veamos si se las saben todas, comencemos. Los elementales de fuego que se generan en la era del sol, solo surgen por incendios naturales o generados. Si a una unidad le cae un rayo tiene oportunidad de volverse inmortal y recargada. La primera versión del juego fue echa en Adobe Flash y publicada en Newgrounds y Congregate en 2012. El creador del juego Maxim Karpenko es ruso, el encargado del pixel artugo brasileño y el co-desarrollador Mastef alemán. Puedes crear dragones con poderes ácidos, al convertir un dragón en zombie. Puedes crear megatornados sumamente destructivos al añadirles maldición y demencia, usa la luz divina para achicarlos. Si quieres descargar increíbles mapas y mats lo puedes hacer desde el canal de Discord oficial del juego. Si presionas un own y este soltará un rayo láser. Puedes matar a cualquier zombie utilizando la luz divina. Los volcanes y géiseres son desactivados si los congelas y se activan si les das calor. Los demonios expanden la lava. Si das click 12 veces sobre la hamburguesa de configuración podrás usar los D-Bag Tools. Las unidades civilizadas puedes obtener las armas de enemigos que derroten tales como magos, bandidos, esqueletos y demás. Las unidades civilizadas que hayan sido maldecidas por nigromantes al morir se convertirán en esqueletos que heredan armas y rasgos de la unidad. Las hadas pueden ayudar curar enfermedades y aumentar la vida de tus unidades. Puedes usar hadas para crear explosiones gigantescas si estas poseen el rasgo recargado. Puedes usar el cerebro dorado para crear divertidos laberintos usando zombies y esqueletos como jugadores. Si bendices a un bandido este cambiará de apariencia. Los elfos son las únicas unidades civilizadas que se llevan bien con los árboles vivientes y animales salvajes. En Bordbox Santa Claus es malvado ya que tira regalos bombas y es una referencia a crampas. Los rasgos gordo, veloz y rápido harán que la unidad no pueda caminar sobre hielo pues lo rompe. Los tornados convierten la lava en arena. Y puedes ser partidos con rayos. Puedes sostener la bola de boliche con el imán, aunque debe ser rápido. Crapsilla explotará si lo pones bajo lluvia ácida. La bomba del zar existe en la vida real en Rusia y es la bomba más potente detonada por el hombre. Tiempo con Juan Diego aparece en los créditos de Bordbox. El rasgo diente de oro es una referencia a los grandes capos de la mafia latinoamericana. El logro de la princesa y el sapo hace referencia a los cuentos clásicos donde la princesa rompe el hechizo de su amado con un beso. El logro tortuga ninja es una referencia a la serie del mismo nombre. El logro planeta de los simios es una referencia a la franquicia de películas del mismo nombre. El logro la vida es una simulación es una referencia a la película Matrix. El poder moneda infinita es una referencia a las películas de los vengadores y a Sanas y su guantelete infinito el cual elimina a la mitad de la población del universo. Crapsilla es una referencia a Godzilla. El poder de la fuerza es una referencia a las películas de la franquicia de Star Wars. El adamantino es una referencia a Marvel y más concretamente a Wolverine ya que esto está hecho su esqueleto. El misril y el logro tierra media es una referencia al señor de los anillos. La descripción del tumor supercalabaza es una referencia a la película de Frankenstein. Está vivo. La descripción de los cangrejos es una referencia a un meme popular de internet. El poder de mejorar es una referencia a los videojuegos de Mario Bros. Puedes usar los zip cheats del menú de depuración para acelerar el juego muchísimo más rápido que la velocidad supersónica. El juego de Kongwai existe en la vida real y es conocido como el juego de la vida. Greg es uno de los mats más difíciles de encontrar y surge el miedo de los habitantes de tu mundo. La vida es una simulación. Según las estadísticas es el logro que menos jugadores han obtenido, por constancia el más difícil. Ovejas y otros animales tienen distintos colores dependiendo del bioma en el que nazcan. Pueden ser de colores arcoiris, blancos, negros, etc. Si una calavera ardiente entra al agua se apagará y veremos cómo es en realidad. Si tiras muchas bombas en un solo lugar encontrarás el bioma radiactivo. Crapsi ya al morir deja varios cangrejos, bastante distintos a los comunes, se dice que sus hijos, con rasgos como maléfico y sangre de fuego. Si pulsas varias veces el dragón de la sección de otro, te llevará a la consola donde se muestran todos los procesos del juego. El gusano y la araña de arena son los maps menos usados del juego, se estima que solo el 1% de los jugadores los usan. Bueno chicos eso fue todo por el video de hoy, 50 curiosidades, comenten otras curiosidades que sepan y si sabían todas estas, nos vemos pronto.